El 1 de octubre de 2010 en el centro de convenciones de Ciudad Madero, Tamaulipas, se celebró Héroes y Mortales 4, y con él, la ya institucional Copa Antonio Peña. En esa única ocasión, todos los competidores del torneo apostaban sus máscaras y cabelleras. Aerostar, el espectacular y suicida técnico, hizo historia al resultar vencedor absoluto levantando la Copa Antonio Peña y la cabellera de Chris Stone. Esto fue el dato histórico, Triple A Rewind.